hola hola buenas noches cómo están bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes pues miren acá tengo ya terminado mi encargo y quiero mostrarles qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer estas carteritas una carterita igual a estas quiero que vean el procedimiento y todos bien quedan bien bonitas y las he decorado con con un taxi y una flor lleva doble para que aquí le escriban y éste vaya a decorar están bien lindas me estoy encantada con el resultado así es de que ahorita vamos a hacer vamos a hacer unas una nada más vamos a hacer vamos a guardarlas aquí van a ir ya tengo listo mi pedido pues son dos pedidos para la misma persona bueno vamos a comenzar necesitamos una pieza que mida 6 pulgadas por 6 pulgadas otra que me dan 2 un cuarto por 1 3 cuartos que combina 2 que midan un cuarto de pulgada por 5 esto tiene 6 pero no importa y solamente por el momento solamente también un redondedor de puntas que vamos a redondear y éste este es como la solapita de la carterita lo vamos a hacer un poquito curva igual que ésta también pues se encontré este tono moradito que combina con el moradito de estos flores y vamos a comenzar esto no tiene lado vamos a comenzar marcando a un lado vamos a marcar a 2 un cuarto 2 un cuarto y al otro lado a 3 3 cuartos aquí 2 un cuarto y 3 3 cuartos rotamos y aquí marcamos a 1 3 cuartos y aquí marcamos a 1 3 cuartos y a 4 un cuarto esto es todo en cuanto a medidas lo vamos a plegar y vamos a cortar así si ustedes se fijan aquí en el centro queda esta línea más delgada esta línea es más delgada este espacio entonces vamos a cortar así que esta medida la más delgada quede así en el centro y entonces vamos a cortar los extremos un pedacito falta aquí también aquí estamos bien entonces nos queda así esta es la más angosta esta línea entonces cortamos de más ancho entonces vamos a doblar y vamos a pegar así aquí está mi silicón como he estado trabajando está todo lleno entonces ya les enseñé lo que las carteritas que voy a entregar ya después comienzo con el otro pedido y aquí ya vamos a celebrar el día del maestro y pues voy a hacer otras cajitas de lápices estas vamos a pegar aquí sobre esta queda cabal ahora le voy a poner pega sobre esta aquí donde pegue y la pego queda justo cabal hago lo mismo al otro lado mucha pega aquí le vamos a pegar acá a ver vamos a un pedacito más a ver aquí una miserita bueno ahora le vamos a pegar esta lo que me quedó está un poquito mal cortada estaba quedando levantada entonces no me iba a funcionar bien porque si quedaba levantada al doblar no iba a quedar bien ya ven ya están las dos pegadas y nos queda algo así bien entonces esta que sobra se dobla así ya se empiegue se empiega bien y le vamos a poner pega para que quede pegada doblada y y la otra también vamos a pegar esta se puede hacer de dos formas se puede ser así cuadradita como las hice o alargadita cuando ya la tenemos así la podemos hacer así y queda así larguita pero estas que he hecho se hace para adentro el doblez y queda así queda así para adentro entonces hoy voy a pegar la parte que va encima yo me auxilio con mi tabla le pongo pegar más o menos a tres a tres octavos porque es la parte que queda atrás y calculo que en los lados me quede igual la misma distancia de aquí para acá y de aquí para acá y voy a plegar nuevamente para que se pegue ahora las asas las agraderas también le pongo pega donde me indica un cuarto de pulgada un cuarto de pulgada esta la tejer un poquito más largas entonces acá yo lo traigo y lo pego aquí ve tenemos que esperar un momentito que aquel que la pega se seque yo lo sostengo bien que quede recto y aquí y acá también voy a sostener un ratito para que se termine de pegar ahora el otro lado vamos a ver vamos a ver si tengo que borrar de aquí esta voy ahora al otro lado vamos a poner la pega voy a borrar y trato de que me quede al mismo nivel aquí está bien aquí esta me dirige donde voy a poner esta y la que está pegada aquí coincide en la misma distancia de esta ahora me traigo la otra para acá vamos a ver se despendió la voy a sostener así para que se pegue vaya entonces yo tengo otro velcro tenía uno empezado pero voy a ocupar solo la cuarta parte de los cuadritos lo voy a cortar así y para que no ande ahí rodando lo voy a cortar de una sola vez aquí y lo vamos a extender y lo vamos a guardar de nuevo en la cajita entonces esto se lo voy a pegar acá esta cartera es fácil de hacer y no se requiere mucho mucho papel porque es de seis por seis está este cardstock vaya lo apretamos aquí en medio en el centro en el centro de la solapita esto le vamos a levantar la otra la otra plástica que lo protege y me lo traigo hacia adelante y cerramos un poquito se puede dejar un poco frujita o un poquito más cerrada para que se vea que se ha pegado miren que linda entonces yo a las otras les puse unas piedritas que por cierto me las regalaron y hoy lo vamos a poner a esta quizás esta quede bien aquí si lo único que voy a cortar son los talcitos porque el que tenía se me perdió ya regreso vaya entonces así tengo ya listo la viñetita que le vamos a poner pero se la voy a poner doble este es un set de troqueo le vienen otros más grandes también van así este de menor a mayor traje los dos últimos los más pequeños entonces acá yo ya tengo listas las flores un pistilo y las hojitas y vamos a armar la flor no son pequeñas solo le pongo un pistilo la mitad de 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 una hebrita le ponemos aquí un poquito de silicón y pongo el otro y que quede intercalado así y lo voy a alar así un poquito para que para que se pegue aquí lo voy a tener sostenido aquí abajo y lo voy a alar un poquito así se seque bien le doy un poquito de vuelta hoy estoy ocupando mi mi plegadora pero eso es para darle una media vuelta vaya entonces ahora lo vamos a pegar aquí en el centro ahí entonces aquí están las hojitas este es el troquer de la hojita vamos a poner pega a los extremos y la colocamos acá y aquí yo tapo el palito del pistilo con el tallito del color que se den un poquito de pega ahí está ahí viene ya ahora al otro lado ahí está ahora tomo un pedacito de de hilo dorado doy plateado perdón este es plateado y tomo los dos dos viñetitas hago la gacita y las dos colitas que me quedan las paso por la gacita y queda así pero yo siempre le hago otro nudito adicional para que no se mueva que quede bien fijo vaya miren uy que se hizo ay que se hizo entonces acá yo tomo me movió miren donde se cayó entonces voy a tomar acá así los extremos los traigo acá y lo voy a poner una colita a un lado y otra al otro aquí se desperdicia el listón pues este cuesta hacer esta 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 no se llama esta como gacita para poderlo amarrar entonces como ya está ahí el nudito bien hecho le corto el excedente que está feo y queda así vean entonces aquí pues mira queda aquí decorada y aquí para que le escriban se decora la parte de encima y aquí lo escriben entonces ya tenemos terminada nuestra nuestra cartera está muy bonita fácil de hacer no se necesita mucho material trabajo sí porque lleva trabajo no le puedo decir que no porque sí hay que preparar muchas cositas también desde las flores es todos estos detalles los dobleces los cortes todo eso lleva tiempo pero es muy bonito bueno yo ya tengo listo mi pedido y ya les compartí cómo se hace ¿verdad? quiero ver si no se ve esto sí está bien voy a poner estas así para que se vea bonito y aquí están las otras las terminamos ya están listas para entregar al igual que los mini sobres estas son mini carteritas también bueno mis queridos suscriptores muchas gracias por estar pendiente de mi video por acompañarme siempre por sus comentarios y sus likes y a quienes comparten pues también muchas gracias y a quienes no se han suscrito pues les invito a que lo hagan y que activen la campanita y así recibirán las notificaciones cada vez que yo hago un video muchas gracias por siempre con todo mi cariño desde El Salvador un abrazo muy fuerte y cariñoso hasta pronto y cuídense